¿Qué es el Tren de la Costa? Ya estamos bien, yo estoy contento de estar en Vicente López y acá voy a morir. ¿Tenés para dar un paseo, para dar la vuelta a la quinta presidencial, que es un lugar hermoso para hacer las caminatas que a nosotros, a los mayores, nos sugieren los médicos, de caminar para no aumentar el colesterol? En fin, tenés muchísimos lugares para ir. Vicente López tiene toda la costa negra, tiene Ugarte como centro comercial, tiene el Tren de la Costa y después más para el lado de Puente Saavedra, digamos, cuando empieza Vicente López. Es la zona más residencial, el bajo de la calle que bordea la vía, tiene restaurantes, tiene bares, es muy lindo. Todo es lindo en Vicente López. ¿Qué lugares le gusta a usted para ir a pasear o a comer algo? Toda la zona. ¿Qué deportes pueden hacer los chicos acá en el municipio? No, se pueden desarrollar todos los deportes, fútbol, tenis, hay muchos clubes, hay restaurantes, cafés, hay buenos negocios, shoppings, tenemos unicenter, cerco, chef in the time. No, los precios, estamos más o menos en eso, los precios, tenés que caminar, pero dentro de todo nos mantenemos, los jubiladitos nos mantenemos, ¿cómo vas a hacer? Ahora Vicente López en sí, vos ves que es elitismo, yo estoy contento de estar acá. Vos tenés la plaza, tenés los clubes acá, los colegios y todos los pibes se divierten y están contentos. Vicente López es para los pibes. San Isidro siempre es un poco más bajo porque tiene más actividad comercial, pero si no, te arreglas, acá no tenés que ir a otro lado. Deportes de todo tipo, tenis, patel, tiene clubes de todo tipo, clubes de alto nivel, clubes de medio nivel. Clubes de más bajo nivel, tiene campos deportivos. Muy buenos comercios, muy lindo. La verdad que toda la gente también es muy linda. Hay plazas, está el paseo para dar alrededor de la quinta, expansión. Después en el Consejo Deliberante se hacen exposiciones de cuadros, que es muy interesante y es muy lindo también. Gracias. 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 Gracias.